¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos de Sentidos? Gracias amigos de la televisión, gracias por estar otra vez frente a la pantalla. Llegamos para compartir 30 minutos de este Tu Programa. Vamos a estar en Mendoza, en el departamento San Rafael, el distrito Jaime Prats. Allí en la Quinta de Jaime estuvimos para conocer de los mejores licores de la República Argentina. Después vamos a estar en Bolivia, Cochabamba, arte, música, un luthier charlando con Patricia. Después nos vamos a ir a Tucumán, allí en el Cerro San Javier. Estuvo trabajando Patricia y nos trajo un material bellísimo para compartir aquí. En Mendoza, con el 162 aniversario de dos departamentos que nacieron juntos el mismo día. Y es el departamento Godoy Cruz y el departamento Luján de Cuyo. Vamos a estar en este sentido también. Empezamos San Rafael, Jaime Prats, La Quinta de Jaime, los mejores licores artesanales. Sabes que el mundo no es mejor si no hay una razón. Es habitual transitar las rutas argentinas, recorrer cada provincia, cada ciudad y cada pueblo pequeño. Y es el caso de llegar a Jaime Prats, uno de los distritos del sur mendocino en San Rafael. Allí nos encontramos con La Quinta de Jaime, esta familia compuesta por Noemí y Carlos. Ellos se dedican a ser los mejores licores artesanales, dicen de la República Argentina y entre los mejores calificados del mundo. La tristeza siempre va a volver porque vive acá, es esta su gente. Para que vuelvas a ser feliz, si empresa vendrá, nunca se detiene. Si sabes que el mundo no es mejor, si no hay una razón para dar un paso al frente. Este es un pequeño muestrario de nuestro trabajo a través de los años, que se ve reflejado en los distintos premios que hemos obtenido. Generalmente participamos en concursos de la ciudad de Mendoza, como La Mujer Elige, Finus, y hemos obtenido reconocimientos de las distintas municipalidades de la zona y de los distintos medios, como por ejemplo el Diario San Rafael, la Municipalidad de Alvear, la Municipalidad de San Rafael, donde ellos nos han reconocido nuestra actividad. Para que vuelvas a ser feliz, otra vez vendrá, nunca se detiene. Desde el año 2008 a la fecha, han obtenido diferentes distinciones, entre medallas de oro, doble oro, plata, menciones especiales, en distintos concursos internacionales. En la actualidad, elaboran más de 15 variedades de licores de altísima calidad, lo que les vale este tipo de reconocimientos en los certámenes internacionales más competitivos del mundo. Empezamos a presentarnos en concurso en el año 2008. A partir de allí, hemos estado en forma permanente, visitándonos todos los años, y como se ve, en 2010, 2012, 2013, y el último año, por ejemplo, con el último producto que hemos obtenido, obtuvimos tres premios en concursos internacionales, en La Mujer Elige y en Vino, donde obtuvo en ambos doble medalla de oro y como gran campeón del concurso. Que vuelvas a ser feliz, otra vez vendrá, nunca se detiene. Hemos obtenido, por ejemplo, del distrito de Jaimetrá, un reconocimiento, hemos obtenido del diario San Rafael, hemos obtenido distinciones de la Dirección de Turismo de General Alvear, del Consejo Deliberante del Departamento de San Rafael, y la ordenanza respectiva, donde se nos ha declarado como emprendimiento de interés departamental. La Mujer Elige En nuestra historia, también es muy importante el ingeniero Raúl Castellani, de la Ciudad de Mendoza, que organizó los primeros concursos en los que participamos, y obtuvimos en el 2008, que fue el primer premio que obtuvimos, que es La Mujer Elige con una medalla de plata en un licor de vino mandre. Ese fue el primer premio que obtuvimos. Para que vuelvas a ser feliz, siempre ya vendrá, nunca se detiene. Licores Artesanales La Quinta de Jaime está reconocido por la prensa especializada a nivel Estados Unidos, Europa. Por eso también se dice que están entre los mejores 15 licores artesanales del mundo. Creo que en la vida uno tiene causas por las cuales dar a los demás un montón de cosas. Podemos darle la oportunidad de la calidad de un hogar, de una familia. Realmente el niño necesita son eso, cosas simples. Compartir en la familia, sentarse en la mesa, qué juguete le gusta, qué música le gusta. Que animarse, que animarse a abrir las puertas del corazón de la familia. Sumate al programa de familias temporarias de Abome. Por un tiempo en tu familia, por siempre en el corazón. Gobierno de Mendoza. General Albert, tierra de sacrificio, de pioneros que vieron un tesoro en este oasis. Hoy es nuestra responsabilidad poner manos a la obra por este departamento, por su gente, por nosotros mismos, por el valor que nos hace dignos, el del trabajo. Por eso el esfuerzo, por eso el asfalto, por eso la electricidad para esa familia. Por eso queremos recuperar nuestra identidad. Por eso nuestro sueño de progreso. Para sentirnos más orgullosos. Para estar más unidos. Para darte más trabajo. Para vivir mejor. Gracias a vos, lo estamos logrando. Municipalidad de General Albert. Tierra con alma. Ahora nos vamos a la República de Bolivia, a Cochabamba, música, luthier, arte. Allí estuvo trabajando Patricia, charlando con un maestro realmente. Mirá. Se utiliza todo madera, materiales de Bolivia. Sí. y lleva una semana de trabajo para conseguir un charango, más o menos. ¿Una semana? Con una semana sacamos ya un charango. Sí. Es una barbaridad. Mirá vos. Con tantos años de experiencia que uno le da, ha encontrado la manera de perfeccionar cada vez más. Por ejemplo, antes era un poquito más rústicos, ahora son más, más, más. Un chico como el que estoy tomando yo ahora, que esto es de la carcasa de un kirquín. Es una imitación, es una, es en madera, el otro es el cuero de kirquincho, que llaman mulita, por costumbre otro. Y después madera, todo madera, está prohibido utilizar el cuero de kirquincho. Es un material sintético que imita el nácar, que está, una vez que empezamos, terminamos el trabajo del lijado, y se cortamos, y lo pegamos y queda muy perfecto, muy lindo para, y cubre la parte de, de las uñas, donde, tanto tocar el charango llega, a veces a maltratar esta parte del charango, protege este, este material. Estamos haciendo hace 30, 35 años, mucha experiencia, mucha experiencia, y cada vez, ¿y es de familia esto? Es de familia, y cada vez, ¿tu papá también lo hacía o quién? Mi papá, mis tíos, ahora mi suegro también, con la esposa que tengo, también se dedicaban a esto. A la construcción de charangos, esto es profesional, para músicos profesionales. Para músicos profesionales, tenemos para principiantes, jóvenes de escuela, colegio, que les gusta el arte del charango. ¿Vas a hacernos unas notitas? Vámonos. A vos, ¿qué te pasa cuando terminás una pieza, y viene el músico, y se la lleva? ¿No les deja esa nostalgia, más allá de que sea un emprendimiento, comercial? No, más bien, nos quedamos con una satisfacción, digamos, de construir a la música. Si está bien, al menos si está bien terminado, no tiene ninguna falla el instrumento, nos quedamos muy contentos. Es un ronroco, es un instrumento, que sirve, digamos, más que todo, para acompañar, está entre la guitarra y el charango, es un intermedio. Es un intermedio. Se utiliza cuerdas de charango y de guitarra. Es un instrumento muy bueno para acompañar en ese término. Yo tengo el taller en la zona de Pacata Baja, que está ubicado en Cercado de Cochabamba, en la calle Vaticano, 153, zona norte. Ahí ya encontramos al luthier, especialista en charango. Charango. Y aparte de familia. Y la familia, los hijos, sobrinos también colaboran ahí. general al ver, tierra de sacrificio, de pioneros que vieron un tesoro en este oasis. Hoy, es nuestra responsabilidad, poner manos a la obra por este departamento. Por su gente. Por nosotros mismos. Por el valor que nos hace dignos. El del trabajo. Por eso el esfuerzo. Por eso el asfalto. Por eso la electricidad para esa familia. Por eso queremos recuperar nuestra identidad. Por eso nuestro sueño de progreso. Para sentirnos más orgullosos. Para estar más unidos. Para darte más trabajo. Para vivir mejor. Gracias a vos. Lo estamos logrando. Municipalidad de General Alver. Tierra con alma. Nos vamos a la provincia de Tucumán. En Tucumán estuvo trabajando Patricia en el Cerro San Javier. Un paisaje bellísimo. Una composición maravillosa realmente para este programa. Estamos en el Cerro San Javier. Aquí a escasos 20 minutos. De el microcentro de San Miguel de Tucumán. Un cerro muy particular que no puedes dejar de visitar. Si venís a esta hermosa provincia. Por su vegetación. Selva pura. La yunga está presente. Con distintos microclimas durante todo el recorrido. Ay lunita Tucumán. Tamborcito. Calchaquí. Compañera de los gauchos. El Cerro San Javier es uno de los escenarios óptimos para múltiples actividades. Entre las que se destacan mountain bike, trekking, cabalgatas, tirolesa, paseos en cuatriciclos y parapente. Bendito. Por donde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán que ir. Cantaré, cantaré. Su altura máxima es de 1.876 metros sobre el nivel del mar. Es un excelente punto para obtener las mejores vistas panorámicas de la ciudad y los diversos paisajes naturales que la rodean. Con esperanza o con pena en los campos de Acheral yo he visto a la luna buena besando el cañabella El Cerro San Javier, un paraíso cerca de la capital, se encuentra a escasos 25 kilómetros al oeste de San Miguel de Tucumán y en medio de la yunga conforman un paisaje ideal tanto para el turismo de aventura como para quienes buscan ocio y relax. Un imperdible de San Javier es la monumental escultura del Cristo Bendicente, obra de Juan Carlos Iramay, que con sus 28 metros de altura se eleva entre los cerros y constituye un sello distintivo de los tucumanos. Cantando, que es mi modo de alumbrar Perdida en la cerrazón Que esa debidita y para donde aparezca Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré Creo que en la vida uno tiene causas por las cuales dar a los demás un montón de cosas Podemos darle la oportunidad de la calidad de un hogar, de una familia Realmente el niño necesita son eso, cosas simples Compartir en la familia Sentarse en la mesa Que juguete le gusta, que música le gusta Que animarse, que animarse a abrir las puertas del corazón de la familia Sumate al programa de familias temporarias de Abome Por un tiempo en tu familia, por siempre en el corazón Gobierno de Mendoza Nos vamos nuevamente a Cuyo, a la provincia de Mendoza Ya que dos departamentos cumplieron 162 años de vida Y es el departamento Godoy Cruz Y el departamento Luján de Cuyo Son limítrofes Y en los festejos estuvimos ¡Gracias! 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 Estamos festejando 162 años del departamento con uno de los mejores regalos que pueden tener el pueblo de Godoy Cruz que es la incorporación a la propiedad municipal, al patrimonio cultural del municipio del Cine Teatro Plaza Es una de las salas más antiguas de la provincia, tiene 70 años El municipio los últimos 30 años ha estado alquilando este espacio El municipio los últimos 30 años ha estado alquilando este espacio El municipio los últimos 30 años ha estado alquilando este espacio Y bueno, a partir de ahora se incorpora el patrimonio de los Godoy Cruceños Y bueno, nos permite empezar a proyectar también el futuro de esta sala Y dar cada vez mejores servicios que tienen que ver con actividades culturales Pero también tiene que ver con acercar lo que se denominan distintas actividades sociales Que esta sala tiene sobre todo un fin social muy marcado durante todo el año ¡Gracias! 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 Eran la flor del pavo con más esponja No son tan salve de bicentna, tomó que irían Que ronita esta batonja, muchas gracias. Mientras mi guitarra buscó en el alma, con la esperanza del muestro. Y en el cielo te recordaré, tu mundo, junto al muestro del sol. Sombra, rilo y trigo, sentido en nada, trigo, vestida de trigo y luz. Todo será de mí. La verdad que contentos por estos 162 años de Luján. Es un departamento muy lindo. Evidentemente yo puedo referirme con algo de fanatismo, pero objetivamente Luján es un departamento muy lindo, muy completo por lo pronto. Con lagos, con montañas, con vino, con desarrollo agrícola. En fin, Luján es un departamento lindísimo. Y el fracaso lo pude escribir en una canción. Este año particularmente lo que podemos decir es que hoy Luján está equilibrado. Nosotros el aniversario del año pasado, que llevábamos apenas unos meses de gestión, estábamos todavía con serias dificultades económicas, veníamos trabajando para ordenar los números del departamento, para planificar y conseguir los recursos para las horas principales que hacían falta, de asfalto, para recuperar espacios verdes, en fin. Bueno, hoy podemos decir que sin tirar manteca al techo tenemos nuestros números ordenados, estamos tranquilos, con muchísimo foco en la austeridad, por supuesto. Pero estamos como que en orden para avanzar con el resto, que es el desarrollo profundo del departamento. Música Rescato, obviamente, la muy buena relación con el presidente de la nación y con el gobernador también. Está este alineamiento de intereses departamentales, provinciales y nacionales. Bueno, nosotros tratamos de volcarlo siempre para el desarrollo de Luján. Así que yo creo que Luján es el lugar más lindo de Mendoza. Así que, bueno, ojalá dentro de unos años sea la capital alternativa de la provincia, porque creo que tenemos todo para hacerlo. Música 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 Música